Campané hubo a mi catrera y la encuentro desolada solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí pichas viejas, unas flores y mi alma atormentada eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí una tarde más tristona que la pena que me ajeja arregló su pagallito y a murado me dejó no le dije una palabra ni un reproche ni una queja la miré que se alejaba y pensé todo acabó si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza ¿será acaso la tristeza de mi negra soledad debe ser porque me cruzan tan bureros perretines que voy por los cafetines a buscar felicidad un incito que conoces mis amargas desventuras no me extrañe que hable solo lo que es tan grande mi dolor si me faltan sus caricias con solo su ternura que me queda ya mis años y mi vida está en su amor cuantas noches voy vagando angustiado y silencioso recordando mi pasado con mi amiga la ilusión voy en curda no lo niego que será muy vergonzoso pero llevo más en curda mi pobre corazón si me viera estoy tan viejo si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi negra soledad debe ser porque me cruzan tan bureros perretines que voy por los cafetines a buscar felicidad